Buenas tardes, mi nombre es Mayra Núñez y estamos en nuestra cita con el arte. En esta celebración de Día de Muertos, la muerte no representa una ausencia, sino a una presencia viva. La muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido, se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales. Su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traído por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. La tradición también indica que para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores en pazúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer para que estas almas no se pierdan y llegan a su destino. En la antigüedad, este camino llegaba desde la casa de las familias hasta el panteón donde descansaban sus seres queridos. Cabe mencionar que la organización UNESCO declaró en el 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Este año, como algunos otros, fuimos a nuestra reunión familiar a Finca La Concordia, en donde el dueño es Federico Núñez Perea y quisimos unir a estas fechas para celebrar esta tradición mexicana que ha trascendido en el tiempo, el Día de los Muertos. Y hay una frase aquí que leí que me gustó que dice, Día de los Muertos, una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Día de los Muertos 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 Y me duele pensar que no pude llegar, que este último beso es a través de este Cristo. Día de los Muertos Día de los Muertos Día de los Muertos Día de los Muertos